Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, un resumen de lo que está pasando con el tema del plan de descontaminación atmosférico en la región de Los Lagos y también en otras regiones del país. Por estos días ya se ha oficiado en dos oportunidades a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Agricultura, a la Ministra Maiza Rojas, por ser quien lidera este tema en el Ministerio de Medio Ambiente para que dé explicaciones de por qué han tomado en definitiva esta política de erradicar el uso de la leña en nuestro país, considerando que va a afectar a una gran parte del territorio nacional. Pensemos que esto afecta desde la región de O'Higgins hasta la región de Aysén, localidades que hoy día están llegando incluso a menos 20 grados bajo cero. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la política energética del Ministerio de Medio Ambiente va en contraposición a lo que es la política del Ministerio de Agricultura y también a la política del Ministerio de Energía, que están tratando de potenciar el uso racional de la biomasa. Recordemos que la leña es un recurso renovable y que se debe usar sabia y prudentemente para no agotar el recurso. Por otra parte, el Ministerio de Medio Ambiente está tratando de potenciar el uso de equipos a calefacción que ocupan electricidad. Yo creo que hoy por hoy nadie en su sano juicio se atrevería a encender más de tres o cuatro horas el equipo de electrónico para calefaccionar cualquier tipo de espacio por la alta tarifa que va a llegar a partir del mes de junio, julio en adelante. Y ojo, que la tarifa va a volver a subir en el mes de octubre y en enero del próximo año, lo que hace predecir de que podría aumentar hasta un 150%. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la puesta en marcha de las políticas medioambientales tiene que ir en acorde también a lo que es en realidad la realidad en situ de las personas. Y ojo, esto no es un comentario político, sino que es más bien un comentario de tipo técnico profesional en materia de desarrollo de la biomasa de nuestro país. Porque aquí no es solamente que se beneficie un sector, como dicen los comentarios en los videos. Por ejemplo, aquí dicen que es para vender pellet, 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 pellet. No, aquí le pega al mundo del pellet y le pega al mundo de la leña, a los propietarios de bosque, a pequeños comerciantes de leña, a productores también que están interesados en potenciar el uso racional del recurso y que apuntan principalmente a tener un energético barato. Porque hoy por hoy la leña lejos es el combustible renovable más económico que tenemos en Chile. Estos mismos problemas se están viendo en Argentina, en Uruguay, en Paraguay y en el sur del Brasil. Porque allá la leña y la biomasa está en apogeo y está aumentando. Por lo tanto, desde ese punto de vista, todo lo que hemos realizado estos 20 años sirve de mucha expertisa, ya que están haciendo las consultas y es muy probable que prontamente, a lo mejor, haya que emigrar a tierras trasandinas para empezar a enlazar en conjunto un buen programa de políticas que apunten al uso racional de los recursos. ¿Por qué? Porque los 20 años de experiencia que tenemos de desarrollo de biomasa en nuestro país, en Chile, puede ayudar a potenciar el uso de las energías renovables en otras latitudes. Y referente a la ministra, nada que decir, hay que esperar los resultados y veremos qué es lo que decide la Cámara de Diputados. También a la espera de que se promulgue prontamente los reglamentos técnicos de la nueva ley de biocombustibles sólidos, la ley 21.499, que va a regular el mercado de leña, pellet, carbón, astilla forestal y chip, que se ocupa para calefacción y generación de electricidad en grandes centrales térmicas. Eso por el momento voy a estar informándoles y este video que era cortito ya se nos alargó bastante más. Así que atentos amigos al próximo video que vamos a ir subiendo a la comunidad y que estén muy bien. Traten de aprovechar el calorcito de estos días y no cierren el tiraje de sus estufas para no pasar problemas con el Ministerio de Salud, que son los que se encargan de las fiscalizaciones en las ciudades que tienen implementados también los PDA y que las multas son realmente bastante saladas, sobre todo en periodos de crisis económica. Que estén muy bien. Adiós.